Vamos a charlar un ratito con Gonzalo Taro, periodista, emprendedor, autor de libros Reinventados, así que ahora nos va a contar de qué se trata, y también tiene un espacio muy lindo en Canal 26 con historias de empresarios pymes, esas historias que muchas veces uno desconoce y que son muy muy interesantes, cómo hacen las pymes para lanzarse fuerte, es un camino siempre de mucho esfuerzo, ni hablar en la Argentina. Gonzalo, un placer, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo andabas, querido? ¿Todo bien? Todo muy bien, bueno, tenés la misma voz que el tiburón, que Marianito. Somos muy parecidos, muy parecido a la voz. Él tiene pelo, viste, yo no, esa es la gran diferencia. Tiene, un poco tiene, un poco todavía tiene, está muy bien. Bueno, Gonzalo, gracias por estos minutos, felicitaciones por tu libro, contamos un poquito de qué se trata. Muchas gracias. Sí, la realidad es que en los últimos tres años me dediqué a entrevistar a muchos empresarios, habré entrevistado como mil, y todos me contaban sus historias de reinvención. En ese país tan complejo, los empresarios se reinventan. Y en función de eso, decidí escribir el libro, y sobre todo por un comentario que me hicieron en Instagram, que me llamó mucho la atención, que les pasa a muchos comerciantes y empresarios. A 60 días pasó esto. Me preguntaba un empresario del salón de fiestas, ¿cómo hago para promocionar mis servicios para poder venderles salones de fiestas? Y yo me preguntaba, ¿cómo puede ser 60 días? ¿Puedes seguir preguntando eso? Fue como un shock y me quedé muy angustiado. Y al día siguiente tuve esta idea de escribir un libro para aquellos que todavía están parados, en shock, que no saben qué hacer, que no se reinventaron, que no pudieron encontrar un camino para poder reinventarse. Y a partir de ahí, me puse a investigar, a escribir, y nació este libro digital, donde el objetivo es abrir los ojos y tirar, con casos de éxito de todo el mundo, con ideas innovadoras y disruptivas, y con modelos de reinvención, porque la realidad que hoy es la pandemia, pero mañana no sabes qué va a pasar. Por lo tanto, esto es un libro para mí eterno. Claro, la capacidad de adaptación y de poder no quedarte insultando o llorando, sino tratar de cambiar a tiempo. Dije, como el barco que se va a encallar, y bueno, o tenés que retroceder con los motores, o tenés que hacer algo con el timón, algo tenés que hacer para no encallarte. Vos ves que el barco está a punto de encallarse y que vas a naufragar, y lo lógico es que intentes hacer algo antes de que pase eso. Mirá, hay una pensadora contemporánea, muy conocida por todos, que es Moria Kazan, que dice, si querés llorar, llorá. Pero llorá cinco minutos y ponete a accionar y a cambiar. Porque hay un montón de empresas que lo están haciendo, y la verdad que les está yendo muy bien. Hemos encontrado, qué sé yo, casos de empresas, como todos conocemos, Turismo City, que un día para el otro se puso a vender cerveza, y por otro lado, migró todo su negocio a ofrecer servicios de software y servicios de marketing digital. Pero así también, pizzerías de barrio y un montón de casos que contamos. Mirá, era un caso muy simpático en Estados Unidos de un negocio de cerveza, que frente a la cuarentena estaba entre cerrar o prestar el servicio de delivery, pero no tenía diferencial. Es decir, competía con precios y promociones con sus colegas. Y tuvo la idea, de casualidad, de ofrecer el servicio de entrega con perritos. ¿Escuchaste? ¡Párate! Sí. ¡Volviste más! Y te entregan, como si fueran los perritos San Bernardo, pero son dos perritos hermosos, que te entregan la cerveza. ¡Fue un boom! Explotó. Encontró un diferencial que nada tiene que ver con el producto, pero sí con una experiencia, sí con una comunicación extraordinaria. Y se volvió lo que yo llamo una empresa instagrameable. Hoy, lamentablemente, no tenemos tanto dinero para generar infinitas campañas de marketing. Lo que tenemos que lograr es contenido que sea tan impactante como para que todos nosotros lo compartamos en redes sociales. Y eso pasó con la historia de los perritos cerveceros, que es un boom en Estados Unidos. Y yo invito en el libro, con un montón de historias y anécdotas, para que los comerciantes se cuelguen de esas ideas que con higiene y creatividad pueden lograr seducir al cliente. Claro. Acá, vos justo dabas el ejemplo del local de tiendas infantiles, de fiestas, que están en el horno, porque no se puede juntar la gente. Los chicos no van al colegio. O sea, claramente no van a abrir durante mucho tiempo. Algún local lo que sí hizo es transformarse en verdulería. O sea, aprovechar que tienen el espacio, que estaban cerca de un barrio, y que los vecinos querían un negocio aproximado y que los vamos por una verdulería. Y se pusieron a vender verduras, ¿viste? Y bueno, la familia pudo sobrevivir de esa manera y poder mantener el local, porque si no tenían que cerrar y después no sé cómo seguir. Hay un caso muy simpático, bueno, simpático, en Rosario, de un salón de fiesta que le puso como nombre a su verdulería en la transformación, la pandemia. Como con humor. Es hijo de la pandemia, digamos. Es hijo de la pandemia. Pero también en el salón de fiesta tenés, por ejemplo, aquel que se dedica a entregar desayunos personalizados disfrazados de superhéroes. Tenés al que convirtió su salón de fiesta, una empresaria en Tucumán, en guardería. Como están cerrados todos los jardines, se reconvirtió en guardería. No sé si es legal o ilegal, no lo tengo claro. Claro, es bravo, es bravo eso, ¿no? Es bravo, pero se reconvirtió en eso. Y así, después tenemos el caso en Miami, un caso muy simpático de un salón de fiesta que te ofrece carnaval a domicilio. Te lleva a las carrozas de carnaval para que vos celebres el cumpleaños desde el balcón con la fiesta a la puerta. Es decir, con ingenio y creatividad te la podés rebuscar. Después hay que ver si eso se transforma en un nuevo modelo de negocio o simplemente es un paliativo. Pero el tema es hoy, digamos, en principio ir tirando. Es decir, bueno, mantengo lo que tengo, trato de sacar un mango como sea. Por ahí la acertás y encontraste un nuevo segmento de negocio. No lo sabés. Lo que sí le sugiero a todo el mundo es que tenga el chip en la cabeza de micro fracasar todos los días. De proponerse todos los días probar algo, intentarlo, y si no funciona, lo de baja. No pasa nada. Pero probá, no te quedes quieto. Porque tal vez lo que se te ocurre hoy, mañana le encontrás otra vuelta y cuando escuchás al cliente te dicen una cosa, pa, 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 y encontraste un lindo nicho de mercado, incluso hasta podés tirar todo tu negocio ahí. Pero si no te dedicas todos los días a probar, fracasar, e incluso en las redes sociales poner 15 o 20 pautas al mismo tiempo, con muy poco dinero, con diferentes títulos y con diferentes públicos, es una manera extraordinaria de tener la tecnología hoy para encontrar esas pequeñas luces que te dicen, acá hay algo. Sí, la tecnología, las redes sociales hoy son aliados imprescindibles. O sea, si algo demostró esta cuarentena, es que ya no podés prescindir de las redes sociales, no podés prescindir del comercio online. Es mucho más fácil de lo que la mayoría piensa y creo que muchísimos le han perdido el miedo. ¿Viste? Ese comerciante que decía, no, yo en las redes no voy a estar, no, ¿para qué voy a abrirme una página? Yo tengo mi público. Bueno, de la noche a la mañana perdiste tu público. ¿Viste? Y tenés que ir a buscarlo a otro lugar. Y te diste cuenta que por ahí tu público eran tres manzanas y de repente haces algo que le gusta a todo el país y lo podés comercializar, ¿no? O sea, fíjate cómo las redes y el comercio online te va abriendo otro horizonte. Mirá, a mí me gusta hablar de algo que se llama la barrio-globalización, que es un nuevo concepto de la globalización. Que me pasó el otro día, que llego a casa y veo un cartel, ¿viste esos carteles que están pegados los postes de luz? De los pedicuros y los homeópatas. ¿Contro qué lado? Bueno, ese mismo cartel lo pegó McDonald's. Dijo, ¿cómo puede ser? McDonald's utilizando las mismas estrategias de una roticería de barrio. Entonces hoy tenemos dos mundos totalmente separados. Es la barrio-globalización. Digo, vos tenés que luchar mano a mano, palma a palma, por tu cliente de 10 cuadras, porque la gente no se puede mover, y al mismo tiempo con las redes sociales tenés que llegar a todo el mundo. Hoy, cuando estamos volviendo a fase 1, hoy yo le digo a todo el mundo, nos dieron 100 días para prepararnos, porque a nadie le puede sorprender que volvamos para atrás. Así vamos a estar tal vez un año, o tal vez dos años, no lo sé. Lo que vos no podés tener es la capacidad de reinventarte. Vos tenés una pizzería, hoy te la tenés que ingeniar para hacer el mejor negocio para tus vecinos de acá a 10 cuadras, e ingeniártela para venderle a recifes, no sé qué, de qué manera, servicio, lo que sea, pero lo tenés que hacer. Y lo mismo las industrias. Hoy las industrias tienen que buscar co-socios, o llámenle lo que quieran, pero si vos tenés una fábrica en Capital Federal, pero dice Buenos Aires, tenés que lograr que una fábrica en Mendoza, en Tucumán o donde sea, genere los mismos productos que vos para poder exportar o para poder vender. Porque tal vez vos no vas a poder fabricar acá en Buenos Aires, pero sí tenés que fabricar en otro lugar. Sí, el desafío es muy grande, ¿no? Hay que adaptarse, hay que hacerlo rápido, y comoverse rápido, porque si no, digamos, la supervivencia es muy compleja, sobre todo cuando hay una estructura fija, porque el tipo que labura solo desde la casa con su computadora, bueno, puede estar con altos y bajos, pero hay gente que no se puede dar ese lujo. ¿Usted habla con un empresario? Sí. Tiene 200 empleados. Es triste, es tremendo, 200 empleados. Me dice, mirá, me acabo de llamar uno de mis proveedores más importantes, me pide que le pague mañana 15 millones de pesos. ¿Y sabes cuántos tengo en cheques rebotados? 25. Y todavía no me ayuda el Estado. Yo digo, ¿cómo se reinventa ese tipo? Son 200 personas que las tiene que mantener. Y la verdad también, son empresarios que tal vez pusieron todo el dinero que juntaron en su vida en su fábrica. No, no, tremendo, tremendo. Son, viste, son también... ¿Cómo termina esa historia? ¿Bien o no? Y, joder, se está contando en ese momento la historia. Porque hubiera sido dos días. Qué duro. Entonces está renegociando con el proveedor, está hablando con sus clientes, que sus clientes están todos cerrados, porque él le vende a los comerciantes que laburan en shopping. Al mismo tiempo está hablando con el Estado, y al mismo tiempo está viendo qué puede hacer con sus máquinas, qué puede hacer con sus productos y cómo se puede reinventar. Todo al mismo tiempo, y tenés que tener el ánimo, el temple, y tener los distintos tipos. Entonces, para ellos, para mí, los más grandes están más complicados que los más chiquitos, lo que vos decías. Y también implica un grado extremo de creatividad e ingenio para encontrar situaciones que te permitan salir adelante. Gonzalo, contanos de vuelta. ¿Cómo se llama el libro? Pero lo más importante, ¿dónde lo conseguís? Porque está bárbaro el libro, pero ahora hay que poder conseguir, no sé si se paga, si es gratis, cómo se consigue, por redes, por Mercado Libre, no sé cómo se está comercializando. Mira, hay que ser rápido. Si yo salía con un libro en papel, hoy no estaríamos hablando, estaríamos hablando en dos meses. Y por otro lado, hay que ser barrio global. Entonces, lo que uno dice también tiene que condesirse con lo que uno hace. Entonces, el libro lo estoy comercializando. En toda América es un libro digital, que me encontré también con una dificultad, que era cómo hago un libro digital que sea fácil de leer en el celular. Y tuve que inventar un formato de diseño, y le pusimos Mobile Book, para que se lea de forma sencilla, con letra grande, y sea disfrutable. ¿Lo patentaste? ¿Tienes todas las cosas? ¿Cómo? ¿Lo patentaste el Mobile Book? Sí, tuve que registrar, y como corresponde, registré, patenté, absolutamente todo. Buen. Entonces, el libro se consigue en historiasqueinspiran.com.ar, triple W. historiasqueinspiran.com.ar, tiene un valor muy popular, que son 350 mangos, porque la idea es que la mayor cantidad de gente posible pueda leerlo, y pueda transformar su vida, y sobre todo, que pueda encontrar, como yo digo, su trinchera de la inspiración, o a la mañana, o a la tarde, o a la noche, para que tenga una o dos horas de inspiración, donde únicamente se dedique a soñar en grande cómo lo pueda hacer. Porque hoy, si estamos todo el día mirando el home banking, cómo están los números en rojo, ahí no hay espacio para hacer ninguna creatividad. Porque necesitamos espacio de tranquilidad, de disfrute, buscar personas que nos inspiran, y ahí inventar y jugar. No importa si lo que vos pensaste es impracticable, pero tenés que todos los días, tenés la metodología de inventar por lo menos 10 ideas para tu negocio. Está bueno. Todos los días. Bueno, acá estoy viendo la página, con el libro, que el libro te dan ganas de empezar a ojearlo, pero bueno, lo vas a ojear virtualmente por ahora. Cuando puedan, y cuando se den las condiciones, seguramente también lo vas a imprimir. Sin duda, sin duda. Igual tú vos sabés que tengo muy pocas personas que me dicen, ¿cuándo sale impreso? La mayoría se lo baja. Porque también hay necesidad de urgencia, lo quiero tener ahora porque hoy necesito resolver la situación. Gonzalo, un abrazo, felicitaciones, y excelente este emprendimiento, porque también esto es un emprendimiento. Un abrazo grande y seguramente va a ser de gran utilidad para la mayoría, porque todos estamos pensando cómo reinventarnos, qué fortalezas uno puede tener para aprovechar y qué otras cosas hay que dejar de lado en este momento. Te agradezco muchísimo por la oportunidad y sí, la verdad que hay un montón de necesidades insatisfechas y cada uno de nosotros puede ser el artífice de esas soluciones para resolver los problemas de la gente. Porque vender es ayudar y eso es lo más lindo de todo. Gonzalo, abrazo grande y saludos a la hermano, a María Vitor. Gracias, un abrazo muy grande. Se lo han dado.